Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo consultar el panel de TikTok for you, es decir, el TikTok para ti. Este apartado de TikTok son vídeos de gente que no conoces, de gente que no sigues, que el algoritmo de TikTok considera que te puede interesar. Esto es muy importante. Bien, funciona del mismo modo ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para acceder a este panel es tan simple como iros al inicio y como veis, arriba del todo os aparecerán dos menús. Uno es el de siguiendo, que aquí os va a aparecer todos los usuarios que seguís y el de la derecha es el para ti, es decir, el for you. Que aquí os aparecerán diferentes perfiles que os van a recomendar el algoritmo de TikTok. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.